Miguel Ángel sanó el animal o boquetón? Boquetón Ok, aquí en Dominicana ¿Cómo te sientes hermano? ¿Cómo está la salud? Estamos muy bien, gracias a Dios Hablar ya de las estrellas ¿Vienes con fecha de finalizar o hasta que quieras? No, yo vengo hasta que yo quiera Y ya está el final Vamos a trabajar y a jugar duro para un campeonato Hablar entonces de ¿Qué vienes a mejorar? Defensa, piche En el plano ofensivo ¿Qué vienes a mejorar aquí en la habilidad dominicana? Bueno, yo vengo a trabajar en todo Vengo a trabajar en mi defensa, en mi bate En mi físico, en mi pierna, en todo Absolutamente en todo El equipo ya con una gran sequía de campeonatos ¿Qué tú crees que le han faltado a las estrellas En los últimos años? ¿Que has estado involucrado o que has estado fuera? Bueno, como te digo Duro un año fuera Penoso, pero Tú sabes, estuve muy triste ese año Pero gracias a Dios ya en el 2015 estoy aquí de vuelta Tener la gran oportunidad de estar aquí con mi equipo verde Y poder participar en el Aino Tuviste un gran año con el equipo de Minnesota Subiste en julio y de inmediato Te caracterizaste por ser un gran bateador Ellos te han dicho Si te vas como designado O estarás en la defensa No, yo estaré en la defensa ¿Tercera base? Tercera base Si me dicen que voy a jugar a mi defensa No es más Y que siga trabajando duro Y que trate de llegar a redes Ellos específicamente Ese año ¿Cuáles eran los consejos? ¿Qué te decías que debes mejorar? ¿En qué debes hacer más hincapié? Bueno, tú sabes Tenía que trabajar en mi defensa Bajar de peso Que estaba un poco gordo Cuando me operaron Subí de libra Pero me he mantenido trabajando fuerte Gracias a Dios Y he podido superarme ¿Por qué allá el animal Y aquí Boquetón? No, porque tú sabes Allí estamos en Gringolanda Aquí estamos en Dominiquín Bueno, un mensaje Esa fanaticada verde Que te sigue en Grandes Ligas Aquí Y que esperan Pues que esté el año completo Como lo dices Pero que quieren un campeonato Bueno, un saludo bien especial A mis fanaticadas A todos esos jóvenes Y a esos niños Que vienen subiendo Hacia el béisbol Que respeten a su padre Y a su madre Que sigan luchando Y que tengan fe en Dios Y a la misma fanaticada Que fuera lo mejor de nosotros Que le damos a cada día 100% Y a ganar Miguel Sanuante Salista de los mellizos allá Y de las estrellas aquí Amén